Señor Jesús, ante tu presencia sacramental, te pedimos una fe firme, sin dudas ni vacilaciones, una fe alegre y portadora de paz y alegría en un mundo en guerras y odios, una fe hecha oración ante tu presencia y una fe que nos haga adoradores en espíritu y en verdad. Aumenta nuestra fe en el misterio que celebramos y adoramos, ayúdanos a crecer y testimoniar nuestra fe en la vida para que un día contemplemos tu rostro para siempre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!